Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa, quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no, no Todo amor que yo he esperado en la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no, no No pensé que ese aire inocente me enseñe a tu mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Pero la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, no, no Todo amor que yo espero de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no, no No te apartes de mí, no, no No te apartes de mí, no, no